¡Suscríbete al canal! Es normal que cuando uno tiene un hijo empieza a preocuparse de más, como dicen, pero las mujeres y los hombres, y yo la entiendo muchísimo, tenemos una manera de ver distinta la paternidad y la maternidad, ¿no? Pero tranquila, porque si no va a empeorar el asunto. El que haya tenido un pasado psiquiátrico, a no ser que haya matado a alguien, me imagino, pero que también está exento el hijo, porque que haya matado a alguien no significa que va a hacerlo con su propio hijo. Y lo importante... Tenemos que diferenciar las drogas, las legales y las ilegales. Y decimos, bueno, se está metiendo cocaína, el bebé va a salir con problemas o va a salir adicto. Pero ella habló del Lixinopril. Lixinopril es una pastilla para la presión. La mujer es hipertensa y se tiene que tomar el Lixinopril porque si no el bebé no va a nacer, porque se va a morir asfixiado por la falta de oxígeno. Tenemos que diferenciar. La mamá, cuando toma medicación para la depresión, para la psicosis, para lo que fuera, no significa que porque tenga un embarazo no va a poder cuidarse la mamá, porque se nos muere la mamá y el niño. Eso lo va a determinar el médico, el ginecólogo, la persona que está trabajando con la embarazada y va a determinar si lo que tomó, las pastillas que tomó eran legales o ilegales. Igual en mi caso, y esto hablo personal, no hablo por la mesa que tenemos, me parece que si una madre tuvo un problema, un antecedente o estuvo mal, el hecho de que el padre la esté amenazando con eso, lo que hace es que la madre esté peor, cosa que va a afectar al niño. Es decir que si yo, yo no soy el juez de esta situación, pero si yo veo que a una madre, porque nos acaba de llamar, no está actuando, no está diciendo, no está llorando hasta ahora de la madrugada porque sí. Si pasa esto, yo me plantearía que pasa del otro lado, que medicación necesita la persona del otro lado para hacer sentir mal a una madre con un niño pequeño. Pero tranquila, en el estado de la Florida, y no te lo decimos nada más para que, bueno, pases la noche bien, sino para que te estabilices, veas a alguien. Aquí es muy difícil que no se respete esto del tiempo compartido con los niños, nada más que sí vas a tener que tomarte un tiempo para hablar con Valesca y ordenar todo esto. Y quiero que sepan que el psiquiatra me ha llamado muchas veces, yo he tenido pacientes que sí, que se han tirado de la escalera cuando se enteraron que estaban embarazadas, ¿ok? Entonces el psiquiatra me ha dicho, ¿cuál es la historia clínica en estos nueve meses? ¿Cuántas veces más intentó el suicidio? Bueno, a veces hay más, a veces no hay. Entonces el psiquiatra tiene que hacer la validación de la persona en el aquí y en el ahora. No cuenta, o sea, depende toda la historia de la persona. Si se tiró de la escalera, yo tengo un caso que sí, se tiró de la escalera, pero hoy está coherente, está actual, no tiene psicosis, no se quiere matar, esa no le van a sacar al niño, no se lo han sacado al niño. El abuso psicológico es muy difícil de comprobar, es algo que hemos mencionado anteriormente, lo de las niñeras, de tener cámaras, dijimos, de tener la evidencia, porque es algo bastante complicado. Parece que sí, que fuera así, pero no, no. Yo pienso que lo que hay que quitarle a nuestra televidente es ese pánico, porque ese pánico, ¿a quién afecta, Elizabeth? Lo que es lo que yo quiero decir, cuando la mamá se asusta... Pero es normal que se asuste, ¿no? Alguien que le dice que se van a quitar a su hijo y logran el propósito. Está embarazada, su cerebro despide una hormona que hace que ella se ponga en una situación que se llama salir corriendo o pelear, flight of flight response, o sea, se paraliza. El bebé en ese momento se queda quieto. Cuando el bebé se queda quieto, las neuronas no se siguen desarrollando y empiezan los atrasos. O sea que este papá está destruyendo a su propio hijo con el estrés que le está dando a la madre. Y lo que hablaba del oxicotin, incluso cuando una persona está tomando una medicación, aunque fuera oxicotin, porque no sé si por ahí tienen cáncer o lo que fuera, necesitan la medicación. O sea, usted siempre consulte con el médico, porque no va... O sea, su situación mental, si tiene estrés por el dolor, el niño también va a salir con problemas. Entonces, póngase en las manos de su médico, averigüe qué es lo que está pasando, porque en la gestación el bebé está escuchándolo todo, viéndolo todo, sintiéndolo todo. Lo que usted dice, lo que usted habla, todo el bebé lo percibe. ¿Es verdad eso? Totalmente, totalmente estudiado. El bebé percibe todo. ¿Conoce el amor de su mamá? Es verdad eso, lo he preguntado. No, pero es que realmente, yo, como uno, la memoria primero es selectiva, uno se acuerda de lo que quiere acordarse, ¿verdad? Pero vos que sos grande. Es selectiva. Pero cuando uno está embarazado, porque a mí siempre me decían, no llores, ni hagas esto, ni hagas lo otro, porque tú esto... No te escribas. Robocop, parecía. Pero ponle Mozart, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que escucha. Claro que escucha. No, que yo aprendo mucho con el lisa, me digo, bueno, con todas. Y lo que hace el bebé que se asusta, la mamá se asusta, el bebé se asusta, cuando el bebé se para, el movimiento hace que se generen las neuronas, hace que el bebé crezca. Y si el bebé se asusta y la madre está como sobre huevos porque tiene miedo, ese bebé no se va a mover, entonces ahí tenemos el autismo, el retraso, el daño de disability. Y eso siempre comento, ¿no?, que lo delicadas que somos cuando estamos embarazadas y todo el daño que se nos puede hacer y lo poco que se tiene en cuenta realmente ese momento de gestación, que es bueno, es gracias a él por qué estamos todos nosotros aquí. Aunque ahora hay tantos métodos. Elizabeth, te quería preguntar de eso. En este caso, no sé, estamos medio confundiendo si la mujer estaba embarazada, si ya había... Una persona o un hombre que la mujer le diga, no lo vas a ver, no es tuyo, no lo vas a ver, no te lo va a prohibir, eso no es posible por todos los motivos que hemos dado anteriormente y están invitados a ver.